Los 5 mejores perfumes mask que debes probar en 2021 Estoy muy feliz con mi nuevo Jovan Mask Set Mujer Duplo Et 100 más mini 15. El aroma es increíblemente atractivo, fresco y floral. Lo he usado diariamente y me encanta la duración de la fragancia. Además, la botella es bonita y fácil de transportar gracias al tamaño mini incluido. Me encanta llevarlo en mi bolso, y usarlo cuando quiero refrescarme durante el día. Lo recomiendo totalmente a cualquier mujer que busque una fragancia duradera y encantadora. He estado usando la colonia de Mask de Mon por algunas semanas, y debo decir que estoy muy contenta con mi compra. El aroma es suave y duradero, perfecto para mi gusto. Me gusta como se mezcla bien con mi piel y no es demasiado abrumador. El tamaño de 100 ml es ideal para llevarlo en mi bolso mientras estoy en movimiento. Definitivamente recomendaría esta colonia a cualquier persona que busque algo nuevo y fresco para agregar a su colección. Me encanta el Alisa Ashley más que au parfumé como mi fragancia de todos los días. Su aroma es suave pero duradero, dejando una fragancia limpia y fresca en mi piel. Aunque es un perfume clásico, siento que es perfecto para mujeres de todas las edades y escenarios. Además, el envase es muy elegante y fácil de guardar en mi bolsa o en la cómoda de mi habitación. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque una fragancia versátil y muy agradable. Compré el Nude Masked Vapo de 60 ml, y estoy encantada con su aroma suave y duradero. Es una fragancia perfecta para usar durante el día o la noche, y no es muy invasiva. Me gusta que no es un aroma demasiado dulce o floral, más bien es como una mezcla de notas musgosas y de almizcle. Además, el formato del vaporizador es práctico y fácil de usar. Definitivamente, recomiendo este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia suave y elegante. Debo decir que el Opulent Masked es uno de los perfumes más deliciosos que he probado. Me encanta su fragancia cálida y levemente picante, que me hace sentir elegante y sofisticada cada vez que lo uso. Además, me encanta que sea un perfume unisex, así que mi pareja también lo usa. El tamaño de 100 ml es perfecto para que dure mucho tiempo, y su botella elegante se ve hermosa en mi tocador. Lo recomiendo altamente para aquellos que buscan una fragancia única y de gran calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.